¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Y en las novelas o en las películas se hace mención al famoso libro? Sí, por supuesto, sí, por supuesto, aparece en la película. Este mouse se llama Scamander, ¿no? Ajá, exacto. Y dentro del grupo de las brujas hay un personaje, un brujo interpretado por Colin Farrell, que es un hombre que ha detectado que hay una fuerza oscura que está atacando y ya no les cuento más. Porque hay una puerta, no, 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 hay una entidad oscura que está atacando a Nueva York. Muy fuerte, muy fuerte, que no saben. No, aquí hay muchas cosas interesantes que decir. Hay uno de ellos, pero son muy racistas los magos, pues, o hay un grupo de magos muy racista. Y en esta parte hay una trama política, no vamos a decir porque es el final, todo se revela al final, pero sí tiene que ver con lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Es decir, tiene que ver con protección migrantes. No, pero también tiene que ver con varias cosas, con la conciencia animal, con la defensa, porque además estos animales están prohibidos en Estados Unidos, según la trama de la película. Entonces, tiene que ver con el amor a los animales, tiene que ver con el asunto de la xenofobia, porque claro que los seres humanos, que son muy destructivos y son muy malucos, quieren acabar con los brujos, por ser diferentes. Este, habla justamente de, yo creo que le metieron ahí una serie de temas importantes cuando se estaba ya gestando lo de Donald Trump. Porque tiene que ver también con eso. A mí me parece, la película a mí me encantó, me entretuvo muchísimo y creo que tiene unas líneas argumentales muy interesantes, además de que su factura es perfecta, ¿eh? Porque toda la fauna que te presentan de estas bestias fantásticas son increíbles. O sea, la imaginación que tuvieron los creativos, al igual que esta mujer, para poder inventarse tus animales, por supuesto que derivados de los animales que tenemos o que teníamos en este planeta, es increíble las características, la personalidad de cada animal, la dirección de arte, las actuaciones. Hay muchos actores ingles ahí metidos. A mí lo único que no me gusta es Eddie Redmayne, que se quedó en la chica danesa y que tiene algo terrible. Ya se dio cuenta que es buen actor, entonces te está diciendo todo el tiempo, mira, checa mi cara de inocente, checa lo bien que actúo, checa qué vulnerable soy, checa qué simpático soy, entonces comienzas a odiarlo. A diferencia de Colin Farrell, que está estupendo. Y los demás, los demás actores, a todos te los comes, menos a Eddie Redmayne, que sí se quedó hasta con el penadito de la chica danesa. Y está como del lado la carita, sí. Y de quijadita caída. De quijada hipercaída. Ya está caída. Ahora, Claudia y Apauto, ¿no les gustó? No, yo, el único problema que tengo, que es un gran problema, es que todo lo que dice a veces es cierto, o sea, está increíble la parte visual, los animales, las tramas son interesantes, pero mi problema es que yo las ves después de los 40 minutos, y entonces yo me empecé a desesperar, bueno, sientes que no pasan, es decir, pasan anécdotas, no pasan muchas cosas, pero en términos de la trama no avanza. Como que los primeros 40 minutos, dices, bueno, ¿de qué se va a tratar? ¿No? O sea, eso es lo que yo pienso que se tarda. Sí, y de pronto ya empiezas a ver, ya a la mitad de la película empiezas a ver, ah, ok, este personaje va por esto, este otro va por esto, este otro va por esto. Oye, la primera bestia, el primer animal se ve a los 10 minutos, Falco. Ah, el de las monedas. Sí, pero hay muchas subtramas que van surgiendo alrededor de eso, y finalmente la búsqueda de los animales es secundario, la trama principal va por otro lado. Es buen punto, ¿no? Es buen punto, se supone, según los, digo, esto no es necesariamente, no es tan rígido como lo plantean quienes, este, quienes te enseñan cómo escribir un guión, pero se supone que el público tiene 9, el público te da generosos 9 minutos, a los primeros 9 minutos tú puedes hacer lo que quieras y tienes la atención del público, pero los 9 minutos el público se tiene que enterar de qué se trata tu película. Te voy a contar, a mí me pasó que desde el principio, yo me encanté con la película. Sí. Bueno, genero, ahí difiero de Fausto porque te está contando la historia desde el principio, te está contando quizás asuntos que a ti no te importaron, pero que te sirven para entender por dónde va la película. O sea, no iba a empezar con que se le abrían la maleta y salían todos los animales y íbamos a perseguirlos para que Fausto se divirtiera. Bueno, la gente salió feliz porque había una de chamacos. Creo que tiene que ver un poco. Así de, guau, así los oías cuando terminó, así de, guau, guau, está increíble, guau, y yo así. A mí me, ah, pero yo no soy un chamaco, pero desde el principio, bueno, desde, que además notas la factura. Sí, eso sí, la factura. Desde, desde así, primera escena, que, que va este hombre en el barco y que este, y que la maleta se empieza a mover y sale una manita de la maleta. Ajá, sí. Y luego, híjoles, qué, qué efectos, qué, qué, qué diseño. Cuando abre la maleta y entra en la maleta y están todos los animales ahí, es una cosa que dices, qué imaginación. Ajá, la película a mí me pareció, francamente, preciosa. La adoré y yo la recomiendo. Mis compañeros también tienen su voto porque aquí es como, es el voto, voto, vale igual, vale igual el voto. Aquí, aquí Rowling, que es la que escribe el guión, siento que se fue más por un lenguaje narrativo, o sea, literario. Ajá. Y entonces en cine no funciona también para alguien que está esperando ver nada más esta película y no la saga completa, porque según tengo entendido iban a ser hasta cinco. Ese es buen punto, porque J.K. Rowling, lo primero que escribió, una cosa es escribir narrativa y otra escribir teatro, y es muy difícil hacer la transición. Y otra escribir, escribir cine. Muy difícil. Pero tiene algo esta mujer. Por ejemplo, los libros de Harry Potter, que me los eché todos, Ajá. cada uno tiene su principio, desarrollo, final, te deja satisfecho y te deja con ciertas preguntas que te va a ir resolviendo libro tras libro. A diferencia de lo que pasó con la saga del Señor de los Anillos, que acababa y decías, ya acabó, sí, va a continuar dentro de un año. Pero así te dejaba de, y ahorita hay un intermedio y regresamos y continúa la historia, no, dentro de un año, es más, todavía no filmamos la película, casi. Ajá. En esta ocasión, termina perfectamente y te deja preguntas para la siguiente película y con ganas de verla, pero no te deja como un coito interrumpido. Vamos a encontrar, regresamos a Dispara, Margot Dispara, a través de MVS Radio, la película se llama Bestias Fantásticas y Dónde Encontrarlos. No, Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos. Ok. Tendría que ser Bestias Fantásticas, pero no les pusieron Animales Fantásticos. Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos. Regresamos a Dispara, Margot Dispara, a través de...